El martes 21 de mayo, en horas de la tarde, se desarrolló la rueda de prensa que presentó ante medios de comunicación oficialmente las candidatas a Reina de Catamayo. Certamen a efectuarse este 9 de mayo a partir de las 21 horas en el Coliseo Ciudad de Catamayo. Nora Arias, en calidad de vicepresidenta del Comité Central de Fiestas, dio el saludo de bienvenida agradeciendo a todos los medios de comunicación y a todos quienes asistieron a presenciar este acto galante de presentación oficial de las candidatas a Reina de Catamayo. Agradecemos su presencia, que desde ya están cordialmente invitados a participar de los diferentes actos que se han preparado por motivo de las festividades de actualización. Hoy también vamos a hacer la presentación oficial de las candidatas que están representando a algunos sectores de nuestra ciudad y que participarán en la elección de Reina de Catamayo el sábado 9 de mayo. Bienvenidos y bienvenidas. Seguidamente se realizó la presentación de cada una de las candidatas, donde se impuso la banda y la entrega de un presente. Jennifer Estefanía Vargas Ávila, representante de la parroquia urbana de San José. Jennifer Caterine Ramón Vivanco, representante del barrio La Vega. Midalis Caterine Rojas Díaz, representante del sector Isidro Ayora. Karina Alejandra Vivanco Vivanco, representante del sector El Porvenir. Fernanda Brigitte Rodas Ordóñez, representante del sector San Vicente. María Belén Cárdenas, representante del sector 24 de mayo. Gina Carolina Rodríguez Herrera, representante del barrio Trapuchillo. Hoy estamos presentando a siete hermosas reinas de Catamayo, que representan a cada uno de los sectores. Mucha suerte en el certamen del 9 de mayo, con la presencia musical de Juan Fernando Velasco y su banda, manifestó Dianet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa del Cantón Catamayo. En esta tarde, estamos presentando a siete hermosas reinas del Cantón Catamayo. Digo reinas, porque representan a cada uno de los sectores. Muchas gracias. En realidad, el jurado calificador va a tener una difícil tarea de elegir a la reina del Cantón. Mujeres que tienen ese afán de demostrar no solamente su belleza física, sino también su belleza espiritual. Por ello, las invito a todas, que una vez elegida nuestra representante, trabajen unidad las siete, buscando mejorar las condiciones de vida, especialmente de los sectores y los grupos más vulnerables del Cantón Catamayo. Ese quiero que sea su compromiso, que sea su reto, de que conjuntamente con las autoridades, lograr que estos sectores tengan una atención especial. Quisiera, pues, también a los padres de familia decirles muchas gracias. Dios les pague por el apoyo brindada a esta nueva administración. Luego, la autoridad dio a conocer el programa de fiestas, que también está disponible en la página web oficial de la institución, www.municipiodecatamayo.gov.es. Se presentaron cinco de las siete participantes. Dos de ellas no pudieron estar presentes por situaciones de estudio. Luego, los diferentes medios de comunicación despejaron sus interrogantes, dirigidas a las candidatas y también al comité de fiestas.